Bueno pues, ahora sí, vamos con las finales individuales. Todo preparado para las dos últimas finales de la mañana. Vamos con la final de Arco Recurvo Mujeres. Demos la bienvenida en la diana número 1 a la arquera de la Comunidad de Madrid. Fuerte el aplauso para Alicia Marín. En la diana número 2, también representando a la Comunidad de Madrid. Fuerte el aplauso para Mónica Galisteo. Como jueces a cargo de esta final tenemos a don Domingo Fernández en la línea de tiro, a don José María Cuesta en la línea de diana. La primera en tirar será Alicia, así que todos preparados. Jueces a sus posiciones, arqueras a sus puestos. Suerte Alicia, suerte Mónica. Comienza esta final de Arco Recurvo Mujeres Campeonato de España Absoluto Santander 2018. Yo creo que ya estáis capacitados vosotros para que os deje solos y comentéis vosotros, ¿eh? Yo no sé cuántas horas llevo ya aquí desde el viernes. Sí, el agua, el agua para vosotros. El agua del patrocinador, Solares, nos ha traído el agua. Así que, buchitos frescos, Ramiro Morán, menuda bestia el equipo de Castilla y León que se ha colgado ese oro. Leonardo Bayona, Aupalba, bravo Pablo, felicitando a los arqueras de Castilla y León que se han colgado la medalla de oro por equipos mixtos. Ahora sí, la medalla se irá para Madrid. Disputando la final. Mónica Galisteo y Alicia Marín que no sé cuántas finales habrán tirado juntas. ¿Tres? No, pero juntas me refiero una contra la otra. Acercaos el micro. Este año han sido protagonistas de varias finales. De hecho, la última, si no recuerdo mal, en el GP de Coruña, ¿no? Estuviste los dos en Coruña, ¿no? Y tiraron las dos a finales, si no recuerdo. Tiraron la final. 4-0 se puso Mónica, ganó 6-4 yo creo a Alicia, si no recuerdo mal. Sí, al final remontó y se lo llevó a Alicia, pero bueno, es que se ven casi siempre. Yo creo que está fuera de duda que de momento son las dos mejores arqueras nacionales. Nerea, Celia están luchando en un segundo escalón, pero están a un nivel brutal. Sí, la verdad es que están a un alto nivel ya, están como aspirando pues eso a todo lo que se venga de internacional y eso. 26 puntos para Alicia en el primer set. De momento, 9-7-8. 24 para Mónica. Alicia que recordemos el año pasado se metía en esa final de la Copa del Mundo. Tanto ella como Andrea se iban a la cita en Roma. Final de la Copa del Mundo, que ganaba en el 2015 Michael. ¿Os veis algún día tirando una final de una Copa del Mundo? Bueno, todo es posible la verdad, pero es difícil. Tiene que recordar que se clasifican los 8 mejores del mundo. Cita, no voy a decir que sea por encima un campeón de todo el mundo, pero de luego la más elitista. Los mejores arqueros del mundo. ¿Sueñas tú con eso, Dani? Yo sí, yo la verdad es que sueño con ir a unos Juegos Olímpicos y seguir el camino que siguió Michael y todos los arqueros de este país que han sido referentes internacionales y nacionales y bueno, seguir sus pasos y si se puede mejorar, pues mejorarlo, está claro. En el momento Michael que tiene como granito ahí ese campeón de la final de la Copa del Mundo en Ciudad de México. En 2015 Michael Olímpico junto a Juan Ignacio Rodríguez Lievana y Antonio Fernández en Río. Vamos a ver si conseguimos el objetivo de clasificar a los dos equipos, el masculino y el femenino para Tokio. Pero, ¿por qué no? En alguno de ellos dos que pueda estar, o Carlos o Dani, desde luego el año que viene es clave, ¿no? Como se plantea el año que viene, año preolímpico con el Mundial y con los Juegos Europeos. Primero quitarles la plaza a los bestias que están delante vuestro, ¿no? Sí, eso es lo más complicado. Al final, pues eso, siempre estamos arriba, pues están arriba los que tienen un alto nivel bastante destacado y luego pues estaremos el equipo B, que seremos nosotros, pero bueno. Presionando, que se descuiden, que venís vosotros. No está del todo imposible. Está difícil, pero bueno, hay que trabajar, no hay que darlo todo por perdido. Y los resultados en los clasificatorios, al menos en tu... porque tú te apuntaste, Dani, en el clasificatorio del año pasado. Bueno, hemos notado un cambio, una progresión importante con respecto al año pasado. ¿Espegamos alto cualitativo? Sí, de puntos la verdad es que he subido bastante, he subido bastante mi promedio, soy más regular. Las competiciones salen mejor, pero claro, porque no salen tan bien como yo espero, porque estoy en una categoría mayor. Y la verdad es que senior cambia bastante a junior. La gente entrena más, la gente ya tiene más experiencia, estás compitiendo contra gente que ha ido a una olimpiada, que ha ganado, pues eso, Copas del Mundo, Juegos Europeos como ha ganado Michael, han ganado Juegos del Mediterráneo como los ha ganado Antonio. Y al final, pues estás compitiendo contra gente que son huesos duros de roer. Pues esa flecha con ese 9 de Alicia, suman 26 puntos las dos, han subido... Bueno, Alicia sigue sumando 26 puntos como en la primera entrada. De momento, Mónica sube un peldaño su rendimiento en esta final con esos 26 puntos. 8-9-9 Alicia, 9-8-9 Mónica. Nos lo confirmará enseguida. El presidente de la comisión de jueces, Don Pepe Cuesta. 9-9-8, 9-8-8, así que 26-26, empatadas 3-1. Eliminatoria individual, final individual que no se va a resolver en el 3-7, y así que si nos vamos a 4, 12-35 de la mañana, 11-35 en la comunidad canaria. En un ratito, en cuanto acaben, veremos tanto a Dani como a Carlos, como el resto de ganadores subiéndose al podio. Pero será bonita la foto del podio en este palacio de la Madalena, con ese fondo tan bonito, con la valla a un lado. Foto para recordar, desde luego. Sí, la verdad es que es un campo precioso. Al lado del mar, a la derecha, y encima ver el castillo ahí de fondo tirando en las finales, pues la verdad es que es muy bonito. Parece como si fuese una Copa del Mundo, pero... Ya les gustaría a las Copas del Mundo, que tienen algo tan bonito. Ya les gustaría, sí, sí. Pues mira, a ver, Copas del Mundo, al final tienes que tener un campo muy grande para tirar, pero bueno, yo creo que en este caben hasta 45 para petos, o sea que podríamos pedir aquí una Copita del Mundo. Desde luego no le tiene nada que envidiar, ni a Antalya. Al final no deja de ser una ciudad tipo Benidorm, turística a tope, con grandes hoteles y demás, pero se entiende desde luego. Desde aquí el almamén, el ayuntamiento, y las autoridades competentes, ¿por qué no intentar montar aquí una Copita del Mundo? Hace falta mucho dinero, me temo para eso. 8, Mónica, vamos a hacer un poquito de protagonismo a las chicas. 9, Paralicia, las dos arqueras de Win&Win. Comunica también, como decíais antes, se está entrenando este año con Enrique, con vosotros en la Blume. 9, Pidió Elías que se incorporara. ¿Qué tal la dinámica con Mónica? Bien, la verdad es que está siempre concentrada, siempre buscando un entreno que para ella sea óptimo, y la verdad es que hay que verla entrenar. Siempre está concentrada, siempre está a lo suyo, y la verdad es que eso también hace que mejore. Se le va al 6, veíamos antes como Alicia, precisamente una arquera que siempre tira rápido, apuraba hasta los últimos 5 segundos porque empezó a soparar el aire, empujaba su flecha hasta el 7, empujaba la suya hasta el 6, ahora Alicia mete un 10, que le va a hacer llevarse este set, 26, 23, de momento Alicia como un reloj, 26, 26, 26, en este caso 9, 7, 10, por el 9, 8, 6, de Mónica. ¿Sabéis con cuántas libras tiran ellas? Sí, Alicia tiran en torno a unas 35,5, y la verdad es que Mónica, no lo sé, pero por ahí también. ¿Vosotros? 36. Yo este año he bajado potencia porque he estado haciendo cambios técnicos cuando entré en la Blume, y estoy con 42 y algo más o menos. Notable diferenciar a las chicas, ¿eh? Bastante, bastante, la verdad es que el año que viene espero poder subir a unas 45, 46, si me veo ya muy fuerte, muy fuerte, 47, pero espero no subir mucho más que mis hombros tienen vida. Se trata de que no revienten, que antes te queda mucha vida deportiva. ¿Tú, Carlos, con qué potencia tiras? Yo he estado con 40 y en torno a unas 43, 44 libras todo el año, pero, o sea, las muevo bien, pero me gustaría tirar con mucha más potencia. Bueno, al momento estás haciendo un buen trabajo físico en la Blume, eso se nota, además, en cuanto a complexión física con respecto al año pasado, y eso poco a poco hace que también subáis de presión. Sí, la verdad es que yo estoy contento con el físico que hacemos, es muy cansado, siempre es lo típico que vas al físico y te quejas, porque es lo que hay, y hay que seguir currando para poder seguir mejorando. Pues comentábamos precisamente la diferencia de presión, de tensión en el arco, porque vamos ahora a fijarnos en el último set de momento. 5-1 para Alicia en esta última entrada, obviamente, a más tensión, a menos tensión, más curva tiene que dibujar la flecha para llegar al arco y también afecta más el viento. A ver si somos capaces de ver las flechas de las chicas, como caen desde arriba a abajo, las flechas de los chicos al final son mucho más horizontales. De vuestra época, que tirabais con menos potencia, sí notáis esa diferencia, ¿no? Con la fuerza, las flechas van mucho más precisas. Yo es que he bajado de potencia con respecto a años anteriores. Sí, pero me he feo, pero de pequeño, cuando empezabas, tenías que buscar siempre más en la curva para llegar. Sí, cuando éramos más pequeñitos para tirar 70 con el visor atrás, debajo del todo, que parecía que estaba apuntando al cielo, a poder ya apuntar decentemente, pues sí, la verdad es que se nota. Se nota mucha diferencia, sobre todo en cuanto a cansancio, que no se te cansa el brazo de apuntar muy arriba ni cosas de esas. Pues cómo se han puesto las pilas Mónica y Alicia, ¿eh? Doble 10 Mónica, que si mete otro 10 habrá ganado un set independientemente de lo que haga Alicia. En cuanto deje la más mínima oportunidad, mínimo resquicio, que se lo deja en este caso con un 8. El mejor set hasta el momento para Mónica es este con 28 puntos, pero Alicia está a 9 puntos en coronarse como campeona de España. Y la tira a 5. Estas son las cosas de Alicia que no sé por qué le pasan. Vosotros que estáis con ella, ¿por qué de repente lo tiene ahí todo igual un... Y mete un 5. Sí, sí hay explicación, ¿eh? Que yo lo pregunto así un poco al aire. Yo la verdad no tengo ni idea, pero no sé. Pero es típico, ¿le pasa mucho a Alicia cuando está en ese proyecto? Cosas del directo, yo creo. Pues nada, al final hay presión, lo ves que lo tienes ahí, a lo mejor, pues no sé, a lo mejor se pone un poco nerviosa. Que tampoco lo creo, porque es una arquera que ya tiene bastante rodaje. Así que no creo que se ponga nerviosa. Ya nos preguntaban por el podio, la gente tiene ganas de acabar y de irse. Es normal, son tres días aquí. Vosotros visteis el jueves, ¿no? Vosotros. Sí, yo vine el jueves por la tarde desde Galicia. Y nada, llegamos a las 4 y media de la tarde o más o menos 5. Tú veniste de Madrid, ¿no? Con los chicos de la Blumen. Sí, claro, nosotros salimos por la mañana pronto. Me pasé el día de mi cumplemente en el coche, pero bueno. Fue el cumpleaños, ¿verdad? Felicidades, Carlitos. Felicité en su día, pero bueno. Aquí en directo para toda España, que fue a veces que se invite a una ronda, que se invita a nada. No, para todos no, que no tengo perras. Bueno, pues 5-3, nos vamos al quinto set. Y venga, vamos a hacer una porrita. Vamos a flecha de desempate. ¿O se lleva Alicia este set? Pues no sé qué decir, porque la verdad es que están tirando. Las dos son muy buenas arqueras y puede pasar de todo. Hombre, estaría interesante una flecha de desempate. Carlos apuesta por la flecha de desempate. Dani, sé que no te gusta, pero a ver, ¿qué opinas? Yo creo que también así le damos un poquito de emoción y a ver si se meten las dos un 10 y tienen que volver a repetir caso con la nueva norma esta que ha salido. De momento Mónica coge un punto de diferencia. 10 puntos para Mónica Galisteo. 9 para Alicia. Desde luego van a sacar todo el talento que tienen dentro, lo que es mucho, muchísimo, las dos mejores arqueras de panorama nacional. De las mejores arqueras en el panorama internacional. 9. Eso de momento son 9 para Mónica. Perdón, se había hecho el 10 para Mónica, pero no son dos 9 para Mónica. Es otro 9 para Alicia. Concentradísima. Se va acercando al 10, en el mismo camino. Poquito a poco, poquito a poco, parece que... Lo conseguirán. Mónica, Alicia, empatadas a 9. El empate le va a la Alicia. De momento puede ser conservadora, si es que se puede ser conservador. En tiro con arco. Se le va al 7. No voy a decir nada porque cada vez que digo, y va, no, Alicia tiene tal, no voy a decir nada. Con 5 me viene y me da un capón por agafarla. Agafarla, pero Mónica con ese 25 le abre la puerta con... ¿Qué ha sido eso? Y un... ¿7 ha confirmado? 6 o 7, sí. Eso le daría al loro, pero empatando, es que no se le puede decirle a Alicia. Yo no sé si no soy yo o qué. Sí. ¿Qué hace con alguien? ¿Qué hace con alguien? Pues va a ser clave el aviso en la línea de... Diana. 9, 9, 7. Se confirma la puntuación de Mónica. También la confirman enseguida la puntuación de Alicia. Si queríamos emoción, desde luego la hemos tenido hasta el final. 6-4 en el quinto set. Se va a llevar el oro. Pues ya tenemos confirmadas las puntuaciones. Por favor, arqueras, por favor, arqueras. Acompañamos a don Domingo Fernández en la línea de tiro. Para proclamar campeona de España, vencedora en esta final de Arcorre Curvo, mujeres. Por un tanteo final de 6-4. La medalla de oro se la lleva Alicia Marín. La medalla de plata y el aplauso también para Mónica Galisteo. La medalla de bronce, recordemos, la llevaba Nerea. Al derrotar ayer a Paula Gutiérrez. Las primeras cuatro clasificadas tras el round clasificatorio quedan en ese mismo orden tras las eliminatorias. Enhorabuena Alicia, enhorabuena Mónica. Vamos ya con la final de Arcorre Curvo, hombres. Último final de este campeonato de España absoluto Santander 2018.